Tal vez aquí no lo estoy viendo, ahorita le dije a Dios, le dije, padre, que no estoy viendo, muéstrame, muéstrame, mi rey, muéstrame. Porque yo estoy aquí dando día a día, momento a momento, lo que tengo para dar. Para mí en la vida todo es un proceso y yo me apoyo mucho en mí y lo que siento interiormente. Si algo me mortifica, si algo me inquieta, yo observo qué es, si siento que me equivoqué, lo reconozco. Y no es que diga que no me he equivocado acá, pero yo hasta ahora siento que yo no me he metido con nadie, ni he hecho nada más que ser yo bajo este juego, mostrando facetas mías que poco a poco se irán mostrando más, si no entiendes, uno en la casa, uno con la familia, pero yo siento que mi esencia y mi corazón son buenos. Y de ti lo recibo bonito, porque también eres esposo de Diana, porque me vibra, o sea, te siento. Pero hay gente que igual me vota lo mismo, pero desde otro lugar. Y del lugar que me lo dicen, les pierdo el respeto porque no son coherentes. A mí no me gusta la malicia, a mí no me gusta la hipocresía, a mí no me gusta el doblez, a mí no me gusta... Y yo siento que ellas han sido un poco así conmigo. Entonces, si desde ese lugar voto eso, en este momento me cuesta, sí, bajar la cabeza y ser noble, porque no logro conectar, lo intenté, te lo juro que lo intenté con la segura. Desde mi seriedad, desde mi formalidad, sí, desde esto, he intentado, pero no he recibido igual apertura, ¿me entiendes? Y claro que voy a seguir siendo un buen ser humano, vivo en función de eso, vivo en función de eso. Claro, me gusta mucho que lo digas. Es que es así. Y yo también soy partidario de que no uno tiene que obligarse a conectar con todo. Yo lo intenté. Eso no está chévere. Entonces, independientemente de con quién conectes o no conectes, yo sí quiero que te lleves. Y por eso decido decírtelo yo, que sé que tienes una percepción un poco menos predispuesta, a lo mejor, de mí. Y por eso te lo digo aquí y no en otro contexto distinto, que quiero que lo recibas desde Sebastián y no desde El Jugador o whatever. Y sé que así lo recibes. Desde el esposo de Diana lo recibo. Desde el esposo de Diana, eso. Exactamente. Y por eso, mismo porque yo entiendo, yo también a veces he recibido cosas afuera de la vida de personas que no me quieren y después otras personas que sí me quieren me han dicho lo mismo y lo he recibido y me ha hecho crecer un montón. Pero no todo, ok, perfecto. Pero yo tengo gente que me quiere como soy, que no me quiere cambiar, que me quiere como soy. Porque yo no le hago mal a nadie. O sea, ¿con quién me estoy metiendo yo? ¿Me entiendes? Si nadie me quisiera, si yo no tuviera amigos, si yo no tuviera gente bonita de nivel, espirituales, que me quisiera, yo diría, no, de verdad. O sea, yo soy una persona, entonces es que nadie. Pero hay gente, no, no lo soy, gordo. Obvio que no lo soy, es que estoy... Exacto. O sea, bueno, no importa. Pero tengo gente muy bella que me refiero. Lo más importante es que tú lo tengas claro y sé que... Exactamente, a eso voy. Hay cosas que mejorar siempre. Que tengo una sombra, tengo una sombra igual que todos. Exacto. Entonces lo que yo te quiero decir es, como de parte mía, independientemente de las personas X o Y, es eso. Es lo que yo siento sin ser influido por el pensamiento de otras personas. Porque yo siento decirte, y por eso te digo, lo siento decirte desde hace mucho tiempo y aquí es la oportunidad y no es la que quiero dejar pasar. Yo siento que a veces uno se puede, ya para cerrar y escucharte lo que quiero escuchar, a veces uno... Es útil soltar ese peso que a veces todos cargamos para ir más ligero y como delegar esas cosas. En la vida, no aquí. El juego al final no interesa en lo absoluto. Pero sí, de pronto, soltar algunas cargas y llevar un yugo más liviano. Eso es lo que yo siento decirte. Pero en eso estamos. Sí, 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 yo sé que estamos y todo es un proceso. Pero por eso te digo, no quiero despedirme de ti sin haberte lo dicho. ¿Sí? De pronto te lo tienes claro y listo, súper. Pero yo siento esa carga de decírtelo y de hablártelo. Fuera de, por eso te digo, fuera de todo. Atención, solos. Atención de todo y de la intención buena o mala que otras personas te lo hayan dicho, yo te lo... Confesionario, pantera. Vamos al confesionario. Con esa intención. Vale, pero tú seas capaz de aceptarme y de quererme y de tenerme en la casa desde lo que soy y lo que puedo dar en este momento. Claro que sí. Pantera, confesionario número uno. Muchas gracias. Que nos aceptemos como es que cada uno está en su proceso y mientras yo no esté aquí haciéndole mal a nadie ni sientas una carga negativa mía, acéptame como soy. Es lo que yo he intentado y nada, lo que yo he dicho hoy es mentira. O sea, de verdad, no sé si es mi formalidad, si es mi físico, si es mi voz, si es mi fuerza que es, pero yo a veces estoy en mi silencio y les envío amor. O sea, pur compasión porque yo tengo cierto nivel y a veces me logro alejar del ego y digo, no vamos a morir, esto no es tan serio. Le voto amorcito a Ornela, le voto amorcito a la segura. Con Karen me cuesta un poco porque no me gusta la malicia, ¿me entiendes? Sin embargo, sé que en algún momento cuando vuelva a mí también podré, simplemente desde humano a humano, de alma a alma, de ser, o sea, es una maestra para mí. Entonces, tal vez mi función aquí es esta para ustedes. Está súper. Y lo que te digo yo, yo te recibo, así como tú también, sé que me recibes a mí, si tú ves algo en mí que consideras que quisieras decirme, yo lo voy a recibir. Y eso no va a ser que te siente más o menos. Por eso te digo, antes porque te quiero y porque te admiro, te digo lo que siento desde mi perspectiva. Que a lo mejor puede estar errada o a lo mejor ya lo tienes claro o no. Y nos puede servir para crecer y para yo crecer. Tú lo que me estás haciendo yo también lo recibo así. Y yo también lo recibo con esos ojos bonitos y me gusta cuando lo dices como que son mis maestros. Pero yo también lo recibo así. Como maestros. Para mí las personas que me hacen bien o que me hacen mal, con o sin intención, también son maestros y también me ayudan a crecer. Me parece muy lindo. Y lo que me parece loco de todo es que si yo de verdad pasara mi vida chindiando la vida, digamos, por ahí, pero no aborto. Yo estudio, yo leo, yo me observo, yo trabajo en mí, mi transformación va llegando, ahí va. Todos tenemos vidas diferentes, batallas diferentes, padres diferentes, historias y misiones diferentes. Esta es mi misión. Sí, te lo juro, si yo no trabajara en mí, yo diría, no me tengo que poner las pilas porque de verdad, pero es que yo trabajo en mí. Denme tiempo. O sea, denme la oportunidad. O denme ustedes, o sea, denme Dios, denme ustedes, que son los que están jugando acá. Igual que no lo voy a decir, pero es que yo lo veo muy obvio. O sea, yo lo veo muy obvio. Nos tenemos que aceptar como somos, cada uno es como es. Y cada uno está en su proceso y yo creo en mí. O sea, es que yo creo en mí. ¿Sí me entendés? O sea, sí, yo creo en mí. Me estoy siendo fiel a mí misma. Hay cosas acá que no me gustan. Hay cosas que no lo veo. Por eso digo, yo le dije a Dios ahorita, o sea, el Padre entero, muéstrame, mi amigo. O sea, ¿qué es lo que me estoy viendo? Muéstrame, muéstrame. Pero será en el tiempo que Él me lo muestra a mí. No porque venga un grupo de personas que no me conocen, porque no me conocen. A decirme, a darme consejos de que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra gordo. O sea, es que yo siempre lo he dicho. El día que yo sea perfecto, yo tengo derecho a ir a juzgar a otro, a decirle, pero si no, cago, no está en su proceso. Total. Total, y por eso digo que no lo quieres hacer a modo de juicio. Y además porque tienes razón. Yo te he visto muy poco en mi vida y por eso hablo desde que lo que sé y siento de ti. A pesar de que me has visto poco en la vida y de que tu esposa me tiene en ese concepto tan lindo, cuando te hicieron la entrevista dijiste que yo era conflictiva. Lo dijiste al aire. No, pero también dije en una entrevista que la gente tenía una perspectiva de ti por Masterchef y que yo conocía a otra mujer y que a esa mujer era la que venía a buscar. Pero lo que sacaron al aire fue a quién sacaría eso, a quién te fue Marta Isabel, porque tiene fama de conflictiva. Bueno, hay cosas que uno dice también en la entrevista, también dije que iba a sacar a Melfi y es mi hermano ahorita. Pero lo que yo sí dije en una entrevista fue eso, justamente para aclarar eso. Yo dije, yo conozco una Marta Isabel distinta y no me gustó lo que viene a ser reality y yo sé cómo funcionan los realities y por eso vengo a conocer a esa mujer y es de los que vine y por eso te hablo desde ahí. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.